La pedagogía del alma en modo virtual, el colegio del alma Hola, hola mis niños, muy buenos días, bienvenidos una vez más a nuestras clases en modo virtual del colegio del alma El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante en nuestra clase de geometría Vamos a ver qué es y cuál es la diferencia entre la recta y el segmento Porque si miramos, las dos se ven iguales, sí, muy parecidas Pero resulta que no, no es lo mismo La recta debe pasar por dos puntos Y la recta no tiene principio y tampoco tiene fin Por el contrario, el segmento tiene un inicio y tiene un fin Un punto de inicio y un punto para finalizar la recta Los puntos siempre deben ser nombrados por una letra mayúscula En este caso, la recta pasa por los puntos A y B Y el segmento inicia en el punto M y termina en el punto N Vamos a ver algunos ejemplos Estoy aquí en el café del alma y justo detrás de mí puedo observar un segmento Punto donde inicia y el punto donde termina Y aquí, en esta noticia podemos encontrar otro segmento Punto para iniciar y punto para finalizar Y si al sentarnos a comer nuestra mesa es cuadrada o rectangular Vamos a encontrar más segmentos Punto de inicio y punto para terminar Pero resulta que a todos los segmentos que les acabo de mostrar les faltaron ¿Quién me dice qué? A ver, a ver, a ver, pensemos, pensemos ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Muy bien, las letras Los puntos siempre deben estar acompañados de una letra mayúscula Ahora vamos a ver un ejemplo de la recta Aquí en el tabero tenemos un plano cartesiano Como lo habíamos dicho anteriormente El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas ¿Por qué se llaman rectas? Porque los números son infinitos Es decir, ella no tiene inicio y tampoco tiene fin Y ustedes van a decir, ¿cómo así, profe, que no tiene inicio? Eso lo vamos a ver más adelante Porque resulta que hacia acá el plano cartesiano tiene Menos uno, menos dos, menos tres, menos Entonces no tiene inicio y no tiene fin Ahora vamos a ver un ejemplo de una recta en el plano cartesiano Entonces tenemos acá El punto A es 4,5 Recordemos que el primer número siempre se ubica en esta recta Entonces vamos a hacerlo Uno, dos, tres, cuatro, coma cinco Subimos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y hacemos el primer punto Ese punto se llama A Ahora vamos hacia el punto B Uno, coma tres Uno, y subimos tres Uno, dos, tres Y este punto Se llama B Y ahora que nos queda Trazar nuestra recta Yo no tengo regla así muy grande Pero ustedes sí Entonces usted va a hacer bien derechito con la regla Vamos a hacer La línea Y aquí tenemos nuestra recta Ahora vamos a mirar si nos quedó súper claro lo que es la recta y el segmento A ver, ¿quién me dice si esto es una recta o un segmento? Chon, 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 chon ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Recta o segmento? Muy bien Una recta Porque no tiene ni principio ni fin y pasa por dos puntos Pero a esto le hace falta algo Sí Sí, muy bien Las letras Entonces vamos a ponerle La M Y la P En mayúscula Vamos a continuar Ahora esta ¿Quién me dice si esto es una recta o un segmento? Muy bien Es un segmento Tiene un punto de inicio Y un punto donde finaliza ¿Y qué letras le ponemos? Pongamos la S Y la E Y pongámosle por acá Segmento Muy bien Están súper pilosos Vamos a ver Continuemos con esta Por acá Con esta Con esta La última que está por acá Vamos a ponerle primero las letras Pongámosle La L de luna Y la E de estima Muy bien Esto será ¿Una recta o un segmento? Muy bien Sí, señores Un segmento Y vamos acá La última La última ¿Recta o segmento? Vamos a ponerle por acá La B Y la D ¿Quién me dice recta o segmento? Muy bien Es una recta Perfecto Vamos a ponerle por acá Ah, así les quedó súper claro ¡Felicitaciones! Muy bien, mis amores Ahora vamos a continuar viendo lo que son las rectas paralelas y las rectas perpendiculares Resulta que las rectas paralelas son las que tienen una distancia y nunca se cruzan Generalmente está una en frente de la otra Y las rectas perpendiculares son las que se cortan y forman ángulos Como pueden ver acá Acá Las rectas perpendiculares se cortan Las rectas paralelas siempre tienen una distancia Vamos a mirar algunos ejemplos Amores, aquí podemos ver un claro ejemplo de las rectas paralelas No se tocan, está una en frente de la otra Muy bien Vamos a observar arriba en la entrada de nuestro salón Allí podemos ver las rectas perpendiculares Se cruzan y al cruzarse y al cortarse forman ángulos Viendo estos ejemplos podemos ir corriendo a nuestra carpeta Y ahí tenemos una guía para desarrollar de las rectas paralelas y las rectas perpendiculares Les mando muchos besos y muchos abrazos Bye La pedagogía del alma en modo virtual El colegio del alma